Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer un par de tips que yo creo que les puede servir muchísimo para la hora de jugar Scrims así que eso, ya me lo dicen en los comentarios si les sirvieron y eso a mi la verdad que hay algunos que no uso mucho pero hay situaciones que las tendría que usar porque me pueden venir muy bien así que eso amigos, espero que les guste muchísimo el video ya saben que si les gusta pueden dejar un like, suscribirse al canal y seguirme en mi Instagram que va a estar apareciendo por acá mismo que ahí cuando llegue a los 30k voy a hacer un sorteo para todos ustedes que va a estar muy bueno, así que nada amigos, síganme ahí y espero que les guste mucho el video, chau Bueno gente, el primer tip es simplemente venir y hacer esto una vez que están en un cubo, lo que tienen que hacer es esto sirve más bien para Scrims, simplemente lo que tienen que hacer es editar, por ejemplo, si quieren mirar para acá al lado lo que tienen que hacer es editar eso así y eso ahí y una vez que están acá, esto lo editan así entonces una vez que ya es en todo, editan todo esto y tienen forma de ver para ahí muy pero muy fácilmente si quieren mirar para el otro lado simplemente lo que hacen es editar esto esto así, vienen para este lado, si quieren mirar para allá por ejemplo así lo mismo, editan esta y esta saltan y una vez que están acá tipo arriba lo resetean y seleccionan todas y ahí pueden mirar tranquilamente esto es muy bueno para Scrims así que se los recomiendo muchísimo bueno gente, el siguiente tip es simplemente venir, imagínense que ustedes están acá se encierran en un cubo y tienen a alguien para aquel lado ok, lo que hacen es poner una escalera normal editan esto así, ok, en la escalera obviamente podemos cerrar ahí y lo que tienen que hacer es esto acá editar una puerta la abren y acá tranquilamente ok, banken que este se me pone a volar lo que pueden hacer tranquilamente es disparar con un sniper ok, simplemente como ven pasa la bala es muy pero muy bueno así que los que lo quieran usar obviamente si quieren cambiar de lugar hacen lo mismo de vuelta para este lado editan la puerta y desde acá no se puede abrir pero bueno simplemente vienen acá lo abren y ahí pueden disparar ahí pasa la bala así que eso, este también es muy bueno y se los recomiendo una banda bueno gente, el otro sí o sí tiene que ser a madera ok, imagínense que están en otro cubo igual pero esta vez como es de madera lo que vamos a hacer es esto, ok imagínense que tienen una escalera también tienen todo cerrado lo que hacen es poner una escalera esta vez en vez de ponerlo así lo que hacen es ponerlo toda la vuelta acá y lo ponen de esa forma ahí una vez que están acá como ven queda este marco acá de esta escalera lo que hacen es editar la pared esta y editan así, ok desde la mitad para abajo y les queda algo así lo que hacen después es editar o sea queda ahí el hueco ese y ahí pueden disparar como ven es muy buena forma para disparar también con el sniper en las scrims que yo creo que les puede servir una banda también así que eso, se los recomiendo mucho amigos bueno gente, otro que les puede servir mucho este tiene que ser sí o sí a metal ok imagínense que tienen una torre perdonen, es que me va muy lag este juego últimamente y ni me salta imagínense que tienen una torre y ustedes lo que quieren hacer es disparar con el sniper ¿está? pueden cerrar todo la última escalera la rompen y lo que tienen que hacer es abrir una ventana por ejemplo si hay uno de tipo allá y poner un tejado acá una vez que ponen el tejado editan estas tres sin editar esta y lo que hacen es apretar bueno, editarlo y miren el huequito que les queda ¿está? paren que me va muy lag le pongo el huequito y pasa la bala es muy bueno esto así que se los recomiendo una banda que también pasa la bala si quieren cambiar de lugar simplemente lo que hacen es vienen acá editan esto de vuelta esto así y ahí pasa la bala así que eso amigos les recomiendo eso mucho también y la última que les recomiendo mucho también amigos que es la más importante yo creo es imagínense que están en una screen lo que tienen que hacer es imagínense que están en un cubo acá y ustedes lo que quieren hacer es ponerse tipo arriba de este suelo pero abajo del tejado como para hacer esto por ejemplo ok imagínense que están acá para hacer esto para quedarse acá y para poder ver para todos lados ok hay mucha gente que lo que hace es por ejemplo hacer con escaleras así normales vienen editan esto acá y se ponen a intentar saltando acá que ahí encima que me quedé volando se ponen a intentar así y la verdad que pierden muchísimo tiempo yo por ahí por ejemplo ahí quedé pero pierden muchísimo tiempo cuando en realidad es una boludez porque pueden romper esto y una vez que están en el cubo lo que hacen es poner un tejado editar esta esquina de esta esquina y les queda algo así lo que hacen después es editar el suelo de estas dos se vienen para acá arriba editan eso y quedan arriba tranquilamente ok y es mucho más fácil así que eso amigos espero que les haya gustado muchísimo los tips estos son todos díganme si les sirvieron y nada si quieren más videos así me lo dicen en los comentarios amigos así que eso nos vemos en el próximo chau chau chau